Bienvenidos a nuestro canal. Hoy exploraremos las maravillas y misterios del impresionante dragón de Komodo. Una criatura que habita las islas de Indonesia y que es mucho más que un simple lagarto. Desde su mordedura letal hasta sus sorprendentes habilidades de caza. Desentrañaremos las curiosidades más aterradoras de estos dragones. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de uno de los depredadores más notables de la naturaleza. ¿Listos para descubrir las 5 curiosidades más impactantes sobre el dragón de Komodo? Comencemos la aventura. El dragón de Komodo, la mayor especie de lagarto en la Tierra, es una criatura fascinante con varias curiosidades aterradoras. Número 1, Mordedura mortal. Los dragones de Komodo son conocidos por tener mordeduras letales. Su saliva contiene una combinación de bacterias dañinas, lo que hace que las heridas se infecten rápidamente. Pueden rastrear a sus presas heridas durante kilómetros hasta que finalmente sucumben a las infecciones. Número 2, Canibalismo. En situaciones de escasez de alimentos, los dragones de Komodo no dudan en volverse caníbales. Los más pequeños a menudo son presa de los adultos, creando un ambiente brutal y competitivo. Número 3, Sentido del olfato. Su sentido del olfato es asombroso, pudiendo detectar carne en descomposición a kilómetros de distancia. Esto les permite localizar carroña y cazar presas más fácilmente. Número 4, Velocidad impresionante. Aunque parecen lentos y pesados, los dragones de Komodo pueden correr a una velocidad sorprendente cuando están motivados. Esto los convierte en depredadores formidables y eficaces cazadores. Número 5, Fertilización asexuada. Las hembras de dragón de Komodo tienen la capacidad de reproducirse sin la presencia de machos. Este fenómeno, conocido como partenogénesis, les permite tener descendencia sin la necesidad de apareamiento. Lo que contribuye a su supervivencia en entornos desafiantes. Y hasta aquí llega nuestra expedición por el asombroso mundo del dragón de Komodo. Esperamos que hayan disfrutado descubriendo estas curiosidades aterradoras tanto como nosotros. Si quedaron tan impresionados como nosotros, no olviden darle me gusta al vídeo y suscribirse para más contenido fascinante sobre la vida salvaje. ¿Qué otro animal les gustaría explorar en futuros episodios? Déjenos sus sugerencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta emocionante aventura. Hasta la próxima, amantes de la naturaleza.